¿Quién no conoce a la protagonista de House of the Dragon y The Last of Us? Yo creo que todas, y a todas nos encantan las dos, pero ¿qué tienen en común? Pues que son actores no binarias que están rompiendo estereotipos. Tener en cuenta que estas dos personas, por fuera de su papel, desde la moda, desde sus declaraciones, desde sus redes sociales, están poniendo un statement muy arriba para darle visibilidad a las personas no binarias. Porque básicamente son las dos protagonistas del momento. Y acá revisando una entrevista en la que Darcy habló sobre Vela, fue muy bonito porque ella habló de la valentía que ha tenido Vela a raíz de haberse declarado como una persona no binaria, que es bastante inspirado. Yo creo que le dé relevancia al discurso y lo que ha logrado Vela, porque Vela hasta sacó una colección de moda con una marca súper importante en Estados Unidos, donde está diseñada para personas trans no binarias. Simplemente tengo que reconocer el valor de Vela. Me esfuerzo por ser portavoz de este tipo también. Me sorprende muchísimo la elocuencia de ella y su increíble sabiduría, dijo Darcy. Entre otras cosas, me parece brutal esto que también mencioné y es que dice Tengo la suerte de poder interpretar un papel protagonista, lo cual significa que probablemente pueda gritar un poco más fuerte. Claro, porque tiene mucha más visibilidad en estos momentos y muchas de las personas que no saben ni siquiera qué significa ser una persona no binaria, se están preguntando eso a raíz de conocerlo por medio de la historia que está interpretando en HBO. Y dice, pero creo que eso también lleva una gran responsabilidad. Estoy preparándome para ello. Me encanta. Estos papeles en estos momentos estén en manos de personas que en su vida normal se ven muy diferentes a lo que la gente pensaría que son. Ese estereotipo de lo que tiene que ser una persona que representa un personaje femenino. Y tú te preguntarás, pero claro, ¿qué es ser una persona no binaria? Ser una persona no binaria es una persona que no se siente identificada ni conforme con lo que representa socialmente el género masculino y el género femenino. Entendiendo que el género masculino y femenino es algo binario. Por eso ellas son no binarias. No se identifican con ninguna de estas binariedades. Y ellas hacen su propia construcción de lo que son. Así que espero que sigan saliendo protagonistas, artistas con un alcance gigante como Darcy y Vela. Donde le dan exposición a todo lo que representa el movimiento LGBT para las personas de a pie. Las personas comunes y corrientes como tú, como yo y como las personas no binarias que me ven. ¿Sí sabías que estas dos personas se identificaban como personas no binarias? ¿Sí sabías que estas dos personas no binarias?